Nibu Martínez, sancionado por la FIFA, no podrá jugar contra Venezuela ni Bolivia. El portero argentino en la estumbina Emiliano Martínez recibió una sanción de dos partidos por la FIFA, por lo que no podrá jugar con la selección albiceleste en los próximos encuentros de las eliminatorias sudamericanas del Mundial de 2026 contra Venezuela y Bolivia. Según publicó la Asociación del Fútbol Argentino APA en su web oficial, pese a la defensa efectuada por la propia Federación El Jugador, la Comisión Disciplinaria del Ente Rector del Fútbol Mundial consideró a Nibu responsable de su comportamiento ofensivo y su violación de los principios del juego libre, en los duelos contra Chile y Colombia, también de las eliminatorias mundialistas. El texto recuerda que el demandado es suspendido por dos partidos y que dicha suspensión se cumplirá durante el. Los próximos partidos oficiales del equipo representativo de la Asociación del Fútbol Argentino. La APA se manifestó absolutamente en desacuerdo con la decisión tomada por la FIFA, agregó su texto. El 5 de septiembre, en el marco de Argentina-Chile, el Dibu repudió con la Copa América un gesto obsceno que ya había hecho en ocasiones anteriores, incluido tras ganar el Mundial de Qatar los mil vestidos colocándose en tropeo delante de sus genitales, lo que ha sido castigado por el ente Rector del Fútbol Mundial. Además, después del partido que Argentina perdió por 2 a 1 contra Colombia el pasado 10 de septiembre, Martínez saludó en el campo a varios rivales, entre ellos a su compañero en el conjunto inglés, John Adair Durant, pero en un momento se fue de frente y golpeó con la mano una cámara que le enfocaba. Lo sucedido fue captado por las cámaras que transmitieron el partido disputado Barranquilla y rápidamente subido a las redes sociales, en las que fue interpretado por los hinchas colombianos como un gesto de mal perdido. Al día siguiente, la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR Colombia, rechazó de margenera y contundente. Lo sucedido porque, dijo en un comunicado, pegaron manotazo para lanzar al césped los elementos del camarógrafo es un atentado a la libertad de expresión que nuestra agremiación lo admite. Colombia es un país en el cual la libertad e informar se respetan. Argentina, que jugará el 10 de octubre contra Venezuela como visitante y el 15 como local ante Bolivia, vieron atadas las eliminatorias con 18 puntos, 2 más que Colombia y 3 más que Uruguay.